Asombrosas criaturas es el nombre de esta impresionante obra del artista holandés Theo Janssen, compuesta por siete piezas que revelan la evolución biológica de las bestias de playa y que llega por primera vez al Ecuador, tras haber alcanzado un rotundo éxito en países como España, Perú, México y Chile. Estos son animales extintos a lo largo del proceso evolutivo de las bestias de playa, de los tranvesti. Y estas son las muestras de los animales que han quedado de su creación. Asombrosas criaturas demuestran que las barreras entre el arte y la ingeniería existen solo en nuestra mente según Janssen, creador de estas criaturas complejas elaboradas con materiales simples de la era industrial como tubo o manguera de plástico. Entonces el mensaje que quiere transmitir es la dicha que él tiene de la vida, por crear vida, por saberse con vida y lo que quiere transmitir a la gente aquí es que vengan a visitar su exhibición, su trabajo. Esta exhibición estará abierta al público de manera gratuita desde este 12 de octubre al 24 de enero de 2019 en la Fundación Telefónica Ecuador ubicada en el Centro Corporativo Eco Park en la vía Anayón. Cuatro meses abierto al público para que logremos contar con la mayor afluencia de visitantes posible, niños, jóvenes, maestros. Este sábado 13 de octubre a las 10 y 30 de la mañana, el artista ofrecerá una conferencia en el auditorio de la Fundación Telefónica. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Les contamos también que varias actividades se han preparado este fin de semana para disfrutar en familia de diferentes espacios de la capital. Conciertos y obras de teatro y también un festival de cine son algunas de las opciones que hemos recopilado para ustedes en este fin de semana. Vaya con toda la familia. Coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano y de sus agrupaciones artísticas serán lo que el ballet latinoamericano Calpañán presente como parte de la celebración de sus 15 años de trayectoria artística. Las agrupaciones que participarán durante este evento son Hayat, Yatsuru, Churay y la banda de Zambisa. La cita es hoy viernes 12 de octubre a las 19 horas 30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y tiene el corazón de poeta. La Embajada de Chile en Ecuador y el Comandá Parque Urbano traen una selección de filmes chilenos. Un amigo de Felipe tiene que dejar su departamento. Taxi para Tres, Fernando Abuelto, de jueves a domingo, son solo algunas de las películas que se presentarán durante los fines de semana del 11 al 20 de octubre desde las 4 de la tarde. No puede un rato te va a pasar lo mismo con cualquier persona. Para mayor información visite el perfil de Facebook del Comandá Parque Urbano. Las agrupaciones Arperus, Jigua, Matuxara, Tierra Mestiza Danza y Kuntur serán parte del Andes Fest. Este es un evento que se realizará el sábado 13 de octubre a partir de las 18 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Has de saber amigo Sancho Panza? Que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes. Don Quijote y Sancho Panza llegan a Quito con la obra El Hombre de la Mancha. ¿Sería entonces Juana Gutiérrez, mi mujer, reina y mis hijos infantes? Con un elenco de más de 30 artistas en escena promete ser un espectáculo inolvidable. La presentación del musical será el martes 16 de octubre a las 20 horas. La cita es en la Casa de la Música. Angie Torres, 24 horas.